¡Suscríbete al canal! 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 Ay, puta que cansado Hacelo de mano, mano para arriba Voy, soy, voy Y dice así Dice Mi ritmo creó el cumbú ni maquina El malo sexto El emoción nacional no comete un dinero Lo primero en rimar en Tarima por supuesto Hoy inventé el subcompo Hoy me gané mi puesto Hoy ya más ella 23 años de edad Ey, puta ni te creo Volvela a poner, dale, pudo Relevo, dale, relevo Relevo, guau Anda drogado, anda drogado Ay, Steven Ay, Steven Es que lo que pasa es que no subieron todas las manos Por eso fue que el compa la quitó Vamos a ver que se dio las manos hasta arriba En el Salvador hay hip hop o no? Bueno, cuando caiga la pista Las manos rebotan hacia abajo y hacia arriba Pues, vamos a ver si es cierto Si somos cultura El estilo único que te pide es cariño Así, 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 así Fue la mano Yo yo estaba ahí yigo ¿Sie? Mrs. Negro Saburo Ass Gastivo Entète Mad звick fan We're not People Ah A A O ch No llaman de mi amigo y tres años de edad No hay gracia porque no me falta ni una extremidad Porque aún me siento mal cuando no digo la verdad Tengo un techo que es mi amiga de nuestra fría ciudad Porque estoy choco pero me he quedado duerto Porque mi madre todavía no se ha muerto Porque mi niño es sí, pero es que es mi abuela Como su hermanito le he hecho un revés ¡Ay, me lo concierto! Pero esto es un chino que deseo El santo es de la lucha que siquiera lo trateo Me conecto descartado a las verduras que pateo Si le te pierde pierde mi país, jodo rap ¡Pero! Sube la mano y no la baje Y no la baje Quiero poder renojar tu barrio ¡No, no, no, no! Dice Lo que encuentro es única falla dentro de mis letras Emite sus críticas por mi falta de electrica Porque ganaba en alguna batalla en la antigua Vuelvo en un episodio que se pierde contra este chingado ¡Oh shit! Las niñas como esa Se ponen a pensar que en el dulzaje a mi cabeza Enciendo un culo y desaparece en la mesa Poco en letra pa' ¡No, no, 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 no! La naturaleza Vuelvo comer bastante, es que reconozco Sé también reconocer un fin si lo escucho Sé cómo piensan dando papete virucho Este diablo está rimando en sus caras viruchos 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 Chucho Vos sos Chucho Conseguimos un aplauso Conseguimos un aplauso Deja Ya vendí ¡Esta locura! ¡COLO! ¡UFIE! 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 No fue sencillo llegar hasta aquí, en los puntas lejos, dice así Soy una caja de rectores, soy señoras y señores Prohibido como el contenido para los menores Soy de 23 años y mis demonios son por eso Soy una música que es solamente de televisores Conozco los corazones de gente que admira Que no aspirarías más al ver la forma en que te mira Aparece un ángel y otra flipa que se tira Soy una batalla de pista y cada vez que algo me inspira Maté mi ego con el frío de mis sentimientos Miento y digo que ya casi no la siento Que no la pienso, que soy un piangero en el tiempo En dos años de recuerdos recorriendo por su cuerpo Dramático, me parece dramático Que tengan oportunidades solo los simpáticos Mi hermano en medicina por su baño práctico Yo, en el segundo discurso, mi grupo fanático Espejo a espejo en las conches de desvelo Mi dedo revolviendo el gafo amargo de su pelo El radio se revuelca y hace un perrito en el suelo Pregunto por la locura, por unos malditos celos Además aquí en esta dimensión extraña Ya de toda la publicidad comercial no se engaña Lugar en donde somos, mamá es quien regaña Mi papá, la del clásico de España Mierda, ma A la mierda del clásico de España A la mierda del clásico de España Que culé, ¿no? ¿Por qué? Lájate las camisas, rojo Cuídela No, no, esa no Esta es la vestigia Estoy cansado Esta Sí, sí, sí Fue Quiero hacer una pregunta ¿Cuál? Los cachos y la otra verga A cuantes Ustedes esta vida Lo ha hecho enamorarse A mi Y a cuantes Le han mandado a la mierda También Sé que siempre somos más Pero bueno, así es la vida de mierda Y yo mi forma de salir De ese pedo haciendo esta rola Sigue con las manos en el aire Te fuiste sin aviso Luego riego marihuana Con el ego que para mí Escribí mil rimas y nada Sobre ti, sobre mí Todo sobre de una cama Hay un día que sobré Y de tú y yo no sobra nada Suelo mirar por las noches El papel Luego escribir sobre él Cuando la tinta desaiga Un lapicero que representa a tu pelo Y por las noches solo escribe para una tarde Acepta Que nunca tras la mente Un truco en ese plasma Que me deja sin aliento Como el efecto del asma Asma O sea, hasta mi flor Hasta que valga la pena Y como yo sueco Quiere que respalca Que ya me dejen de comparar con sus artis Yo vengo de la gloria De la roja de la roja de la roja de los papis Un mones amplio de cántelos Usumaki Marihuana, ramo, lápiz, papel Mucho gusto Saki O sea, nada es una prueba de lo simple Simplemente sigo saco Por vivir con poco O implemento Es mucho tiempo Con pendejos y talento Muchos acontecimientos Que me dan ganas de irme No de reírme Ya como cuando chamaco Esa mujer me desquició Como el vicio Con el tabaco Y es que no soy consumidor Que a cada rato Pero al recordar sus platos Se me viene su retrato Hay solitarios Que a falta de solidarios Que reciben Y reciben El santísimo patriario Hay solitarios Que a diario Mienten a la solitaria Sin el santísimo La llene sus salarios Si tiempo es sueño Casi nunca Desayuno Casi Y es que soy de bueno Bueno Solo cuando Fumo Asumo que Mis venidos Donde con suado Fuman ya las muertes Una más Por el cáncer de Fumo El clero explota Como las luces Campero Pero Mando las apresa Un niño necio Y al crucero Los S explotan Por que impadecer Y yo Pienso a esto Y verle muerto En el suelo A aquel niño necio Amo la hierba No reclamo Si soy mierda Pero algunos compañeros Es lo menos que merecen Hay vida izquierda No se tiempo Es la derecha Igual Al centro Hay que pagar Igual por lo que nos ofrecen Amo la hierba No reclamo Si soy mierda Pero algunos compañeros Es lo menos que merecen Hay vida izquierda No se tiempo Es la derecha Y si quisiste hacer Un mal normal Es el TRGS Todos los meses O mágica Muchas gracias Por la atención prestada Con estas dos velas Me despido Después me viene Mi tía A sucerrar Al cerrarles un puesta Le doy el rap También Decile Porque me hubieran Quitado la marca Se lo hace Chava de mierda Dele Esa la quiero cantar Con este Más A su Si El Vamos a Desaparece Cabrón Para la guitarra Este cabrón Este es el mejor Que hay No hay Que hay Que hay Que hay Que hay Que hay Que hay Vamos a la rica Oh 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 Oye Esta canción Fue que yo la escuché Que por primera vez Y como dice Vale vos Quiero ver Como alemones en Brasil A veces Que aparecen Unos que no deben Al vacil Pero yo Che como buen Rapper Rellenando La limeta Como refiles Que está aquí Les hablas aquí De poco Estabi De varios humos Cuando fumo Con papel Y lápiz I am so happy When I ride Si tu reconoces Que rapucho Es a One more time No me detienen Ni con tanques Ni con camiones Ni con canciones De malditos Adyentes Los más novados Hablan de los principiantes Como moja Medal Y no aprendí A bajar los guantes Tanto balazos Y cartuchos Reclamos al problema Soluciones Lo que escucho Así de cargo Sirve el lucho Aunque cualquiera De estos días Hasta yo mismo Ve capucho Me meto a robar En un banco Es donde vuelven ricos A todos los tipos Blancos Y al final Ni que fueran tantos Y ojalá todos Ya supieran Que los pobres Somos Soy un demonio Más que un ángel Y si a personas No les gusta Que se mantengan Al margen Yo quiero que su mente Cáque Y que le borren Las mentiras Que les ha sembrado Al cáncer Este rap Es la piel y sangre Quizá por eso Los raperos Solo se hacen Tatuajes Que dan el arte Para ser un límite Y esa pinta De tu piel No te escribe Los mensajes Todas las plantas Me critican Y yo que no te digo Nada por ser adicto A reclita No por qué diga No te explica O por qué pases El lugar Donde tu reino Crucifica Ya me quedé Con pocos manas Y de volverme Para atrás Me borreguelo Por los guanas Hasta que me salgan Las ganas Voy a seguir gritando Yes ¡GALAIS LA MARIHUANA! Y si la legalizan Antes Asegurarme Que la pruebe Y no piense Como infante Usarla para americane Eduqué Por otra competición A mis contrincantes Como alemanes En Brasil A veces Y aparecen unos Que no deben Al vacil Pero yo chill Como buen rapper Rellenando la libreta Smoking with My name is MAKIN ¡WOW! ¡Gracias por ser negro! ¡Joder! ¡Gracias por amar estos toques, carna! Yo tendría que vivir Con la Cultura Hip Hop Menos fin de semana ¡Gracias a ustedes por venir Y no te desahe irte sin esta! ¿Quiere? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba aprendiendo bien Jajaja Dice, yo quiero ver Hay una rola que a mi me identifica un verbo Que yo co-co-co Eso lo tengo Así, puta Me tira en el puto corazón porque Habla de mi familia Sueldo un poquito mas De nuevo Te quiero mucho Esto es zombie Quiero saber realmente Pienso y escucha esta rola De ahí yo vengo Y muchas gracias por darme la oportunidad De representarles a los que piensan Que yo les represento Algo que no, le guste o no, yo te voy a representar Así decía ambas Muchas gracias por su atención Sube la mano Con esta mano que ríe aire Que se siente aire Me dice así, me dice así ¿Cómo? Si hablabas con quien no nace le diría Que no pasa Que este mundo vale menos de lo que en vida se gasta No tengo apoyo de familia menos que hace falta No tengo de las personas que odian Les diera mas mal Soy un saco hermato para cosas buenas Cerrado como un buitre viendo podrido a su cena Espero de mi canto como niños Noche buena La decepción que les traigo El más en la mano Pa' ver si suena Picos en la radio Hacen programas de chicos Haciendo tíos como un perracho Haciendo un fricocito Habiendo tanto edad como para formar un tipo Buscamos el primero Y no valemos ni un grito Soy realista Mas el mundo es irreal Y tenemos que ser yo es el real El mundo es un hombre normal ¿Quién viene mas? Siempre puede haber primero El de menos al de menos Mas a todos les da igual Soy machinero Tengo de la universidad Soy atento a fumar hierba Aunque mi abuela piense en crack No mando todo el día Cuando te sirven las vidas Y besito poesías Hoy en día llamas Mi familia presiona como en el bosque de la china Mi madre que fue padre y se masturó femenina Mi mente que se siente bien es cuando me cochina Soy un fulminante Fumo y es uno que te culpita Mi familia se compone por racistas Mi abuelo es comediante Mi tío pone las pistas Mi abuelo es cocinera Mi brother malabarista Y mi mamá en la vieja encena En donde mi mamá conquista Mi abuelo es quien sabe que no es un juego Y nacen las cosas Es quien no deja mas luego Quiero tener mas mas No tendré mas y llevo Me gusta grabar mi rap Pero sin dinero no puedo El que escribía en panacea ya no existe Como todo reptil cambia la piel y se despiste El paso de los años miso Solo darle risa Y a quien cisa Lo merezca y no lo tome como chiste Son dos personas las que viven en mi cuerpo Un ser malhumorado todavía un poco en cuerdo Uno mas oscuro que las plumas de los cuervos Que degolla con las letras a los falsos como cuarcos Todos somos pinocho diciendo mentiras El gobierno es un yepetu que de la cuerda nos tira No hacemos nada contra quien tu sabes que conspira Porque pueden decidir cuando la pata nos destira Soy bachiller no voy a la universidad Soy adicto a fumar hierba aunque no digas bien central Y recito poesías que hoy en día llaman Gracias Muchas gracias Esto es solo el final de una etapa Hay un verbo de cosas que se vienen Vienen discos de toda la banda de su serrat El Rocket Team La teoría final tiene limpia de toda la banda ... Gracias.